hola qué tal vamos a ver hoy el estilo de la fuente y el tamaño de la letra vale pues vamos a ir a microsoft word a acordar nuestra ventanita microsoft office microsoft word 2010 y lo abrimos vale pues esto es lo que vamos a ver hoy tipo de la fuente es decir el estilo que quiero que lleve mi texto y el tamaño vale antes de todo en los anteriores vídeos he dicho la tecla enter entonces quiero que la visualicéis ves es esta la tecla enter que es un salto de línea cuando escribimos pulsamos que queremos cambiar de línea pulsamos ahí en la tecla enter y se cambia de línea he de decir que automáticamente nosotros cuando escribimos en word no tenemos que estar pulsando todo el rato si yo sigo escribiendo automáticamente si yo sigo escribiendo automáticamente pasa de línea cuando llega al final la tecla enter solo sería por ejemplo si quiero cambiar de párrafo o si de más o poner un título a la siguiente pero automáticamente word me cambia de línea cuando llega al final vale vale pues vamos a lo nuestro vale venga qué tipo de letras tenemos pues miras vienen igual ordenadas alfabéticamente y esto ya es a a gusto de cada uno nosotros veremos hoy algún estilo así pero esto va a gusto de cada uno las más raritas se suelen utilizar pues para algún más para títulos o la portada de algo la más utilizada suelen ser ariel y times new roman que por ejemplo mirar esta que diréis y ese nombre tan raro esta time new roman y ariel es la más utilizada vale pues vamos a empezar a visualizarlo todo vale pues vamos a empezar a escribir por ejemplo mira ya tengo puesto calibrí pues voy a poner a calibrí a 11 puntos y empezamos bloc mayúscula quitamos bloc mayúscula este texto está acordaros mira esta lleva tilde era primero la teclita de la tilde y luego la este texto está en calibrí a 11 puntos vale ahora por ejemplo ya nos queremos seguir pues si cambiamos de enter y cambiamos de línea vale otro estilo de letra vamos a elegir por ejemplo que sea fácil de escribir cambria diría y a tamaño vamos a ponerle 14 este este texto está en cambria a 14 puntos veis como cambia el tamaño de una de 11 a una 14 vale seguimos otra venga century y la vamos a poner a a 16 este texto está en century a 16 puntos vale vale cambiamos de línea vamos a trabajar con lo que dimos el el anterior sesión vale la siguiente vamos a trabajar venga la vamos a poner en negrita acordaros pinchamos en la n gordita y que se ponga en amarillo que cuando está en amarillo quiere decir que ya está activada y la vamos a poner en corbel venga este perdón que no hemos cambiado el tamaño vamos a ponerlo a 20 este texto punto está en corbel a 20 puntos y en negrita veis veis como ha cambiado de línea solo cuando llega al final que no tenemos que estar pulsando el enter vale pues seguimos desactivamos la negrita ya no está en amarillo y vamos a otro estilo de letra a ebrima ebrima perdón ebrima y a 24 y vamos a ponerlo en cursiva la 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 esta que está torcida este texto está en ebrima ebrima a 24 puntos y en cursiva cursiva vale desactivamos la cursiva activamos el subrayado y cambiamos a la última que veamos Por ejemplo, que sea facilita de escribir Y que se entienda Porque hay algunas que abres Y ¡Buf! Perpetua, venga Cambiamos el tamaño Venga, esta la vamos a poner a 36 A lo grande Este Este texto Está En Perpetua A 36 Puntos Y Subrayado ¿Vale? Pues mira, hemos ido mezclando en la clase Un poquito de todo Guardamos Archivo Guardar como Escritorio Y vamos a ponerle el nombre de Ejercicio Ejercicio 2 Y guardar ¿Vale? Pues esto es por hoy Que paséis un buen día Y no paséis mucha calor Adiós ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!